Mi familia. En casa con la familia, con los amigos. Buenas noches, buenas, por suerte espero pasarla con la familia. Con mi familia. Con mi familia, por supuesto. Espero que junto a mi familia y amigos. ¿Algún compañero de equipo? Yo a todos mis amigos y a toda mi familia. Bueno, ya los tengo, siempre a mi familia y a mis amigos, no necesito más. ¿A quién invitaría? A muchos amigos míos, pero bueno, como están con las familias, prefiero que estén con sus familias, pero tengo muchos amigos que me encantaría pasar la noche con ellos. Sobre todo a mis padres, a mis hermanos, a mi novia y nada más. A Gasol. Porque es muy risueño. Carne. Cordero. Soy más de carne yo. Estaba pensando lo que hacía mi madre y lo que iba a recoger al horno. Cordero. Barisco. Cordero. Los pongo en el radiocassette y en el móvil. No, la verdad es que nunca he sido de cantar biancicos. Bueno, el de la Navidad, el que me gusta y el que me gusta escuchar cuando vas por la calle también. Pues no tenemos así ningún biancico. El himno del atleti, mi hijo se lo sabe de memoria, por lo tanto lo cantamos a todas horas. No, no me gusta cantar. Canto muy mal.